Por culpa de Chávez, gracias al convenio de Venezuela, bueno, Fidel y Chávez. Porque queremos seguir luchando, ir y todo esto es posible por culpa de Chávez. Yo lo quiero mucho a Chávez y siempre va a quedar grabado en mi corazón. No había culminado yo mi bachillerato y soñaba con culminarlo, pero esperaba la oportunidad. Sucedió por culpa de Chávez que se inician lo que se llama las misiones. Primero la Robinson y luego la misión Riva. Y escuché a través de los medios de comunicación social de que se iba a hacer un censo para aquellas personas que estuviesen interesadas en continuar su estudio. Investigué dónde podía yo inscribirme para continuar, para sacar mi bachillerato. Y conseguí un ambiente llamado la Esmeralda. Culminé el estudio de bachillerato. Vino mi graduación emocionadísima porque por fin logré mi sueño que toda la vida, por culpa de Chávez, he logrado este sueño de ser bachillerato. Fui llamada en una selección que se hizo entre personas muy responsables, muy capaces y aceptadas para esta misión. De ser representante, coordinador, orientador en la misión vivienda, en la parte de la construcción. Tuvimos meses como voluntarios apoyando a los consejos comunales en la construcción de determinación de sus casas. Nos apoyamos un 100% y nos ayudamos en el trabajo. Si en el aislamiento nos ayudamos, nos ayudamos también en la parte de la construcción. Si un trabajo está atrasado, siempre hemos ido a apoyar al compañero para que siga adelante. Culminada ya esta vivienda, pasamos por culpa de Chávez, nos viene la oportunidad de obtener los brigadistas nuestra vivienda propia. Estas viviendas son viviendas dignas que antes ese beneficio no lo lograba el pueblo. Estas son las casas de nosotros, nuestras hermosas casas. Ya los que estamos beneficiados de los brigadistas y la parte educativa, todo por culpa de Chávez, de gigante Chávez. Por su culpa he logrado los sueños que yo he querido, que yo quise obtener desde mi adolescencia. Logré aprender algo maravilloso que es la construcción de vivienda. Así logramos obtener cada uno un beneficio que todavía estamos construyendo vivienda, tanto para los brigadistas como para la familia de Misión Rivas y comunidad. Todo por la culpa de Chávez. Por culpa de Chávez. Gracias al convenio Jugo-Venezuela, bueno, Fidel y Chávez. Nosotros te queremos que se vayan luchando. Ir y todo esto es posible por culpa de Chávez. Yo lo quiero mucho a Chávez y siempre va a quedar grabado en mi corazón. Chávez.